Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga estaba entre mis brazos Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que le diera vida Terminé el fruto prohibido dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi abogada colado y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No lo he inventado yo Siempre que me miraba a los ojos y coído por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No lo he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre Y el suyo Y el suyo sí Por eso cuando la abrazaba me acordé de ti Comí del fruto prohibido dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Por el día volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No lo he inventado yo Siempre que me ha mirado a los ojos y coído por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No lo he inventado yo La vida es así No lo he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre en el suyo La vida es así No lo he inventado yo Ella me miraba a los ojos y yo Besando en ti La vida es así No lo he inventado yo Comí del fruto prohibido Por un minuto de amor Oye, tu amor La vida es así No lo he inventado yo Y tú lo sabías mi amor Pero la vida es así La vida es así No lo he inventado yo Ya lo ves Ya lo ves No es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así La vida es así No lo he inventado yo Y cuenta conmigo mi amor Espérame que voy ¡Adiós mío! 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 En mi habitación No hay nada Solo una foto tuya boca abajo Y la soledad se apodera de mi Y el teléfono a mi lado que no quiere ya sonar Llámame aunque sea un minuto Llámame para yo saber de ti Cuéntame como te ha ido estando sola Porque yo como un mendigo estoy aquí Sin tu amor cada segundo son mil años En cada palabra estás tú Y en cada latido que da mi corazón es por ti Llámame aunque sea un minuto Llámame para yo saber de ti Cuéntame como te ha ido estando sola Porque yo como un mendigo estoy aquí Sin tu amor Música Música Solo una foto tuya boca abajo Y la soledad se apodera de mi Y el teléfono a mi lado que no quiere ya sonar Llámame aunque sea un minuto Llámame aunque sea un minuto Llámame aunque sea un minuto Llámame para yo saber de ti Música Cuéntame como te ha ido estando sola Porque yo como un mendigo estoy aquí Sin tu amor Sin tu amor ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Dónde, cariño, te empiezas de mí? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo?